Tirao por la vida de errante bohemio Estoy Buenos Aires anclado en París Cubierto de males, bandeado de apremios Te evoco desde este lejano país Contemplo la nieve que cae blandamente Desde mi ventana que da el boulevard Las luces rojizas con tonos murientes Parecen pupilas de extraño mirar Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar Ya van para diez años que me viste zarpar Aquí en este mormaltre fur sentimental Yo siento que el recuerdo me clava su puñal Cómo habrá cambiado tu calle corrientes Suipacha esmeralda, tu mismo arrabal Alguien me ha contado que estás floreciente Y un juego de calles se da en diagonal No sabes las ganas que tengo de verte Aquí estoy varado sin plata y sin fe Quién sabe una noche me encane la muerte Y chau Buenos Aires, no te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar Ya van para diez años que me viste zarpar Aquí en este mormaltre fur sentimental Yo siento que el recuerdo me clava su puñal Yo siento que el recuerdo me clava su puñal